Independiente en esta Supercopa al empatar 1 a 1 ante el modesto Santos de Brasil con lo que acrecentó las dudas sobre la continuidad del entrenador Miguel Ángel López que se retiró envuelto en insultos. Este era el 1 a 0 del humilde Santos que se había broquelado cerca de su arquero Edinho, el hijo de Pelé, y apostó al contragolpe que concretó justamente a los 20 minutos con el gol que veíamos de Jameli. Independiente planteó el partido con intenciones agresivas pero sin claridad para llevar esas ideas a la práctica. Parecía irremediable la caída 1 a 0 ante el Santos en Avellaneda pero de esta manera el debutante Gabriel Álvarez a los 45 minutos del segundo tiempo estableció el empate en un gol con ese zurdazo mordido. 1 a 1 entonces.